¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo video de mi canal El día de hoy vamos a jugar con mi siguiente arma clásica Ya sabéis que la anterior arma que me desbloqueé, la primera fue la intervención Bueno, sin contar la OSA que te la dan gratuitamente La primera fue la intervención, la segunda fue la M1 Y de armas clásicas estaréis pensando, ¿cuál se habrá desbloqueado? Bueno, ya lo estáis viendo ahí, me he desbloqueado la UMP Que evidentemente pues quería hacer el video en el que mostrase como me la desbloqueaba Pero como había puntos dobles de arma y de experiencia Digo, oye, yo me tengo que sacar los accesorios para luego no tirarme aquí 20 años jugando para sacarme los accesorios Así que me puse, pim pam pim pam, y tengo aquí que la dan clase UMP45 Que es más bien la del Warfare 3 que la del Warfare 2 Porque si no estoy con silenciado, ta ta, punta, punta, muerto, ta ta, punta, punta, muerto Y no, no, no interesa, ¿no? O sea, está bien balanceado y eso Así que, bueno, vamos a intentar sacar una partida chula con esta UMP45 Una becha de arma Ya traeré también próximamente otro video con la M1 Que también la he subido de niveles y también tengo ganas de grabarme algo con ese cacharro Por cierto, sé que todavía no he subido nada de los mapas nuevos Creedme que he intentado traer alguna partidita chula Pero es que no consigo sacarme nada Me he sacado algún que otra partida Pero que no me ha terminado finalmente como ha quedado Y por eso no he subido nada de los mapas nuevos Aunque sí que lo he jugado, evidentemente Pero ya intentaré traeros algo próximamente Y deciros que el video con la UMP que estoy a punto de ver Es un auténtico videoazo, de verdad lo digo O sea, es una partidaza Y agradecería si podéis dejar ahí vuestro pedazo de like Estaría genial Porque la partida es una partida insana Es una partida super frenética Es una partida en la que creo que me saco 3 wardens O sea, que os podéis hacer un poquito de idea Pues como me voy moviendo con la UMP Como me voy matando, como me voy rotando Está muy bien O sea, que espero que a vosotros también os encante Y lo dicho, próximamente traeré un video con la MX Garam Que es la otra arma clásica Que bueno, ya le he pillado un poquito más de manejillo y tal Y también pues que queda pendiente algún live Que quiero subir en los mapas nuevos Que no me ha terminado de salir nada Que me gustase 100% Así que gente, os dejo con este video Con la UMP 45 Mi cuarta arma clásica Espero que la disfrutéis muchísimo Porque el video es una auténtica pasada ¡Vamos al lío! Alright, alright, here we go Vamos a mutear un poquito a la lobbycita Vamos a coger la magta para la UMP Que eso... A ver, si fuese como la del Warfare 2 estaría rota Yo creo que está bien balanceada Yo creo que está bien hecha Porque es que la del Warfare 2 es que no es normal O sea, si algún día sacan un Warfare 2 remasterizado Pido desde ya que los pepos no maten tanto Y que la UMP 45 sea nerfeada Porque normal No voy a salir por ahí por el medio Porque eso va a ser matar a uno y morir O sea, que voy a venir por aquí Un poquito por si viene alguien No, no viene nadie Curioso Es que salir siempre por el medio Aquí en Genesis es un poco Probablemente te llegues una baja Probablemente te hagan la primera sangre Pero es que luego probablemente también te maten O sea, es que no tiene mucho sentido Hacerse una baja por una baja No tiene mucha... Mucha lógica Vale Vamos a... Están haciendo todo aquí dentro Hay más, hay más No quiero, no quiero aguantar Vale, ahí me llegó la asistencia Tiramos esto Este por aquí Van a venir uno por aquí por la espalda De recargar me voy a poner aquí en el Heglish Vale, parece que no viene Así que avanzamos Tampoco quiero... No me gusta abusar mucho de los Heglish No suelo ser de los que le... Cuando le queda poco para la racha Se queda en un Heglish encampeando a sacarse O sea, eso a mí no me gusta No suele ir conmigo Aunque evidentemente a veces lo he hecho Y evidentemente pues a veces lo volveré a hacer, ¿no? Pero no es algo que suele ir... Suele ir conmigo Siempre me gusta moverme por todo el mapa Y... Y darle a tope cañita Eso es realmente lo que... Lo que creo que está... Que está guay Así mientras que he estado hablando todo esto Me acabo de sacar un Warden Que lo voy a tirar por si acaso Algún compañero se lo... Se lo saca Para que no me lo pise Tenemos que meternos ahora en la casa Para intentar Que el Warden puse a tope Tenemos uno en la espalda Dale ahí, Warden Vale Tengo también un bombardero Que lo voy a tirar Uno aquí Otro aquí Madre mía Me voy a hacer... Como no me haga tres Esto está agafado Me lo ha matado todo el Warden Vale, hay una Quad Feed Que esto de Quad Feed tiene poco Bueno, han sido cuatro en la Feed Pero es que me ha matado el Warden a todo O sea, vaya Quad Feed... Eso Epa, epa, epa ¡No! Quería sacar... Quería sacar el especialista Pero me han venido por los dos... ¡Me han petado ya el Warden! ¡Que me han petado el Warden! Pero, guay, en serio, tío En serio Iros a tomar un poquito por culo Joder Tiro yo aquí Matándome a todos Para sacarme una mierda de racha Para que me venga un tonto Ponemos aquí una cabecita Una menos que nos queda para la materia oscura Fíjate Voy a sacar el especialista No sé si es buena idea o no Parece que sí Menos para el primero Parece que para el segundo también Para el tercero también Está un tiro, está un tiro este ¡Ah! Me ha salido el cuarto para Quad Feed ¡Ay! Va a tirar otra vez el Warden Aunque imagino que si me han petado el otro Este también va a estar un poco... Un poco parecido, ¿no? ¡No! No me he muerto de chiripa Porque le había dado a deslizar Y el monigote no le apeteció Hay una torreta aquí al fondo Que creo que no ha sido muy buena idea hacer eso Pero voy a tirar el bombardero Aquí a esa torreta Aquí a esa torreta Y aquí por si mato a alguien Simplemente para limpiar un poco la zona mejor Al menos nos quitamos eso del medio Encima he matado a gente No sé cuánto he matado Pero parece que alguien me ha llevado Así que genial Y el Warden A ver si puedo hacer algo Y esta vez Es que no sé si es que antes se ha ido En plan que ha hecho pispas Y se ha ido O si es que realmente me lo han petado Que yo creo que habrá sido eso Que me lo han petado No tiene sentido Que haya estado tan poquísimo tiempo Subimos de nivel ahí a tope Recargamos ¡Huevo avanzado! ¡Enemigo ha dicho! ¡Huevo avanzado enemigo! Por cierto Así de Chile nos queda una baja Para llegar a los 40 ¡Huevo enemigo! O sea ¡Huevo avanzado enemigo! Me ha parecido así Ya llevamos 40 bajas ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Ojalá mañana no haya cole Bueno, eso cuando estoy subiendo esto O sea Y si ya lo estoy subiendo un sábado Y dudo mucho que caña a cole un domingo ¿No? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Vamos atrás por aquí ¿Vale? Están haciendo la espalda Están haciendo la espalda Están haciendo abajo, de hecho Por ahí, por donde va el compañero Van a salir Yo te, yo te, yo te, yo te ayudo ¡Ayúrame! Yo tengo muchos que eres eres Hay otra torreta de mierda aquí al fondo Vamos a desviar un UAV No quiero salir por ahí No quiero darle a bajar a la torreta ¡Ojo aquí! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Eso! ¡Pin, pin, pin! Y ahora sacamos esto Espero no andar Para no suicidarme ¿Vale? Por si acaso me voy a tirar el bombardero demasiado En la cara Vale, tenemos otro guarden ¿Qué cojones me disparáis de la espalda? No sé quién me estaba disparando por detrás A ver si mi guarden ¿Llegamos a las 50 bajas? ¿Llegamos a las 50 bajas? Dime que mi guarden mata a uno más O me lo cargo yo a uno más O me hago yo a uno más Y a dos más Y a tres ¡No! ¡Un tirito! ¡Uno más guarden! ¡No! 52, 8 53 ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Pero qué disparate de partida! ¡Qué disparate de partida! O sea, ¿cómo mata al OMP, chaval? ¡Cómo mata al OMP, 53, 8! Vamos a ver Ha llevado Kuafit también Pero esa Kuafit no cuenta como Kuafit O sea, esa Porque ha sido tres del helicóptero Y uno que me he hecho yo Te da la medalla de Kuafit Pero que eso no te lo debería dar O sea, me ha dado Kuafit Pero no es Kuafit Así que me sacó una triple fit con el clavo Y luego el cuarto se ha escondido Pero eso no cuenta O sea, que este gameplay Ha tenido medalla de Kuafit Pero no ha habido Kuafit Que quede claro Ya me he llegado a sacar 50 y... ¿Cuántas bajas? 53 53 bajas con Kuafit Ya sí que flipa Ha sido Kuafit Pero Kuafit falsa Ha sido Kuafit ahí cutre Vale, pues para finalizar el vídeo Y dejar el vídeo ya perfecto Que espero que lo apuntéis ahí a tope Con vuestro like Porque creo que el vídeo se lo merece Vamos a abrir un suministro raro ¿Te imaginas? Que abro un suministro Y no me toca nada como siempre Como cada vez que digo ¿Te imaginas que abro un suministro Que no me toca? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Derretido Camufla, eh Fusita, sarto Y voy a mirarlo a ver cómo queda No se parece a uno Que había... No recuerdo si en Black Ops 2 O en Black Ops 3 Quiero recordar en Black Ops 2 Que había uno así Que era... No sé Pero me recuerda mucho Que se llamaba Magma O algo así Me recuerda un poco Me recuerda un poco Al menos del tipo De la estructura parecida Pero bueno gente Videazo el día de hoy Espero que hayáis disfrutado Con esa partidazo Con la UEP45 Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete